Inició en la Universidad de Colima el primer encuentro en relaciones públicas y sus miradas transversales hacia la publicidad y la mercadotecnia, organizado por alumnos de la Licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas de la Escuela de Mercadotecnia. Marco Antonio Barajas Figueroa, director del plantel, dijo en su mensaje inaugural que el encuentro es la primera experiencia de los estudiantes de la citada licenciatura en la organización de un evento de corte académico, donde se presentarán 24 ponencias en tres principales temas, a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y egresados de la carrera. Priscilia Juliana Álvarez Gutiérrez, delegada del Campus Colima, mencionó que este encuentro es un espacio para la generación de ideas, conocimientos y experiencias que reúne a docentes e investigadores para presentar sus trabajos sobre investigaciones generadas en el país.